Como viene siendo habitual, el Hogar de Jubilado ha celebrado el Día del Mayor con la organización del tradicional concurso de paellas, que este año ha contado con la participación de cuatro peñas. Las paellas, que se han elaborado en el segundo tramo de la calle Marqués de Campo, se han sometido al paladar experto de un jurado que ha determinado como ganadora la número 3, preparada por Consuelo. Tras el veredicto, todos los participantes se han trasladado al Centro Social para celebrar una comida de humildad.